Soy la pobre que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensaba que era gratis lastimar. Me anda arriesgando todo en mil pedazos, bebé, mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar. Cuando me dice que me borrame, pero yo sigo acá. Ya se te acaba, no la miras conmigo, vamos a hablarlo claro de una vez. Yo no necesito que se haga conmigo, vamos a hablarlo claro de una vez. Hace tiempo que tú juegas conmigo, pero ahora es al revés. Porque ahora quizá yo le agudigo, ¿cuándo es que se va a comer? Dime, esa cosa que me vuelve loca, me gusta porque sabes dónde toca, toda la mañana se acabó. Dime, esa cosa que me vuelve loca, me gusta porque sabes dónde toca, toda la mañana se acabó. Ya no siento nada, no lo han hecho se haga, tengo el alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, ni nada. Miras que solo te ha quedado el castillito, se te acabó todo, todo de a poquito. Solo te acabó todo, no dejaste nada, ni un vasito de limonada. Pero está bien, me gusta, prefiero estar vacía, ahora le pongo yo el que me llena la alcancía. A ti también puedo darte un poquito, si tienes monedita tu chanchito. Dale, dale, no des vueltas, solo por un día aprovecha la oferta. Dale, 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 ya perdí la cuenta. Dale, 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 que la revista está. Dime, esa cosa que me vuelve loca, me gusta porque sabes dónde toca, toda la mañana se acabó. Dime, esa cosa que me vuelve loca, me gusta porque sabes dónde toca, toda la mañana se acabó. No te asustes, que me desola por mis sueños.